Espero no volverte a desbloquear, no correr tras del día Espero que mi orgullo sea tan fuerte como el tuyo lo es Espero que mi piel no te vuelva a extrañar Espero que mis ojos no te empiecen a llorar Espero estar haciendo lo correcto Espero no fallar en el intento de quererte olvidar Espero que no me impada el miedo Espero sentar firme como lo eres tú Y espero que un año se pase volando Espero que no empiecen a traer